Nos conocimos una tarde, fui cautivo en tu sonrisa Me miraba frente a frente y fueron nuestras mil caricias Yo creí vivir un cuento pues tantos no cabía Y en un corazón abierto donde aún quedan heridas Y separar el tiempo que como ladrón corría Amor perdóname, no quiero verte sufrir En el cielo brillarán blancas estrellas por ti No puedo dejar pasar la copa donde bebí No quiero nada llorar Aunque tú no estés aquí Amor perdóname, no quiero verte sufrir En el cielo brillarán blancas estrellas por ti No puedo dejar pasar la copa donde bebí No quiero nada llorar Aunque tú no estés aquí Tuvimos gratos momentos que acompañarán mi vida Pero llego de olvidar tantas cosas en mi vida Me hicieron dejar atrás un hogar y una familia Parte de mi corazón abierto Parte de mi corazón no ha regresado todavía Y separar el tiempo que como ladrón corría Amor perdóname, no quiero verte sufrir En el cielo brillarán blancas estrellas por ti No puedo dejar pasar la copa donde bebí No puedo dejar pasar la copa donde bebí No quiero nada llorar Aunque tú no estés aquí No quiero verte sufrir En el cielo brillarán blancas estrellas por ti No puedo dejar pasar la copa donde bebí No quiero nada llorar Aunque tú no estés aquí No quiero nada llorar En el cielo brillarán blancas En el cielo brillarán blancas No puedo dejar pasar la copa donde bebí No puedo dejar pasar la copa donde bebí No puedo dejar pasar la copa donde bebí Amor, perdóname, no quiero verte sufrir En mi cielo brillarán blancas estrellas Por ti, no puedo dejar pasar la papa donde bebí Así que van a llorar, aunque tú no estés aquí Amor, perdóname, no quiero verte sufrir En mi cielo brillarán blancas estrellas Por ti, no puedo dejar pasar la papa donde bebí Así que van a llorar, aunque tú no estés aquí Amor, perdóname, no quiero verte sufrir En mi cielo brillarán blancas estrellas Por ti, no puedo dejar pasar la papa donde bebí Así que van a llorar, aunque tú no estés aquí Amor, perdóname, no quiero verte sufrir Aunque corra veloz el viento Cuántas cosas viven en mí Que son desiertas las horas Y no me sé ya divertir Que fría las madrugadas Porque tú no estás aquí No seré estrella y fuego El coche en nuestro apartamento Y Emma rompía el silencio Y Emma rompía el silencio Me parece mentira Ver algo tan fecho Y dejar que retúne el tiempo El sueño que siempre queda Escondido en el alma Me ocurre que ya se fueron De cositas que pronto pasan Soñaba con un mundo de color Y cuando tú me daba un beijón Que ahora digo entre viniebla Pasó la cima con tus recuerdos Oh, 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 oh Siempre son aquellas minas Siempreуч métodas Que seчасuerán su calor Las promesas no cumplida Buscarán otra ilusión Yo te quise con el alma, y tú quisiste popular Si te cansas algún día, quieres volver atrás Tal vez yo, siga esperando Parece mentira, pero algo tan bello Y dejado en el túnel del tiempo, nuestro amor El sueño que siempre cae, dormidos en el alma El amor y quizás se fueron, mi cosita que cuando pasa Me enseñaba con un mundo de color, y yo tú me daba un beso Y ahora vivo en tinieblas, la sola fina con tu recuerdo Música El sueño que siempre cae, dormidos en el alma El sueño que siempre cae, dormidos en el alma El amor y quizás se fueron, mi cosita que cuando pasa Soñaba con un mundo de colores, cuando tú me daba un beso Ahora vivo entre tinieblas, cuando la prima no en tu recuerdo Hay sueños que siempre quedan, sonidos en el alma De amor y quizás de duelo, de cositas que cuando pasa Soñaba con un mundo de colores, cuando tú me daba un beso Ahora vivo entre tinieblas, cuando la prima no en tu recuerdo Hay sueños que siempre quedan, sonidos en el alma De amor y quizás de duelo, de cositas que cuando pasa Soñaba con un mundo de colores, cuando tú me daba un beso Ahora vivo entre tinieblas, cuando la prima no en tu recuerdo Por aprender algo más de la vida Dejé mi mente volar En un sueño sin fotografía Goce de mi libertad, tanta sombra, tanto día Me embriague en otros brazos, se perdieron mis caricias Quisiera volver contigo, amor, y darte las caricias que ayer no te di Sé bien que por mí has sufrido, pero hoy te prometo que te haré feliz De veras que siento manchar nuestro amor No pude evitar el deseo de volar Mis ojos estaban ciegos, no vi que a tu lado aprendí En el camino aprendí lo que por ella mi alma sentía Entre candileja, entre candileja, fui inventando una sonrisa Cuántas lágrimas bebí, viendo su fotografía Qué triste se quedó el jardín, cuando me fui de tu vida Quisiera volver contigo, amor, y darte las caricias que ayer no te di Sé bien que por mí has sufrido, pero hoy te prometo que te haré feliz De veras que siento manchar nuestro amor No pude evitar el deseo de volar Mis ojos estaban ciegos, no vi que a tu lado aprendí, amor No pude evitar el deseo Quisiera volver contigo, amor, y darte las caricias que ayer no te di Sé bien que por mí has sufrido, pero hoy te prometo que te haré feliz De veras que siento manchar nuestro amor No pude evitar el deseo de volar Mis ojos estaban ciegos, no vi que a tu lado aprendí, amor No pude evitar el deseo de volar Mis ojos están ciegos, no vi que a tu lado aprendí, amor, y darte las caricias que a tu lado aprendí, amor Y de veras que te haré feliz No pude evitar el deseo de volar Mis ojos están ciegos, no vi que a tu lado aprendí, amor No pude evitar el deseo de volar Cuando veo tus ojos negros, tu cuerpo junto al río Y esa cara de ahí está nada, me hace perderse un río Si te vinieras conmigo, mi pena se acabaría Tengo una casita en el campo, rodeadita de flores bellas Y en una candela, yo poderte cantar, mientras tú te calentar Ya tu vida yo estaría, ya hasta aquí Dios lo mandará Contigo yo despertar De, 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 de lo que yo siento, de lo que yo siento Rosa bella y la soledad, con la que me acuesto Con la que me acuesto Dentro de mi corazón, te llevo de noche y día Me tienes quitado el sueño, y perdida de mi vida Mi cuerpo es un torbellino, cuando tú estás a mi lado Que con brisa más bonita, me tienes enamorado Y en una candela, yo poderte cantar, mientras tú te calentar Y en una candela, yo poderte cantar, mientras tú te calentar Ya tu vida yo estaría, ya hasta aquí Dios lo mandará Contigo yo despertar De, 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 de La poveda con la que me acuerzo, con la que me acuerzo, de lo que yo siento, de lo que yo siento. Tengo ganas hoy, de cantar lo que siento, por mi querido del alma, por mi querido viejo, recordar aquellos días cuando, niño, quedé feliz, cuando en tu plazo me encontraba yo, senté a cariño a mi arre y temor. Pasarán muchos años, madre yo estaré a tu lado, queremos como la roca, nadie podrá separarnos, eres un viejo gitano, con alma de maniñero, por donde quiera que voy, en mi corazón te llevo. Orgulloso de ti, mi padre y compañero, que me hacía reír, con inocente juego, yo sé bien. Cuanto he luchado por tu casa y por tus hijos, siempre a la vida le echaste valor, por eso padre te quiero yo. Pasarán muchos años, padre yo estaré a tu lado, queremos como la roca, nadie podrá separarnos, eres un buen gitano, con alma de maniñero, por donde quiera que voy, en mi corazón te llevo. Pasarán muchos años, padre yo estaré a tu lado, queremos como la roca. Nadie podrá separarnos, nadie podrá separarnos. Soy un buen gitano, con alma de maniñero, por donde quiera que voy, en mi corazón te llevo. Pasarán muchos años, padre yo estaré a tu lado, queremos como la roca. Pasarán muchos años, padre yo estaré a tu lado, queremos como la roca, nadie podrá separarnos. De la lluvia, del viento, te darás cuenta en la vida, el amor no es un juego. Abandonaste mi amor, dejándome en fuego, que me quema muy adentro. Yo te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te augurará las lágrimas que yo moré, también te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te augurará las lágrimas que yo moré, también te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Te haces en tu mente un mundo de fantasía, sueños que solo eran ilusiones. Abandonaste mi amor, dejándome en fuego, que me quema muy adentro. También te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Yo te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te augurará las lágrimas que yo moré, también te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Yo te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te ocurrirás el silencio de la soledad. La misma suerte que yo, también te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Yo te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te ocurrirás el silencio de la soledad, cuando se quiere y no puede ser. Yo te prometo que correrá la misma suerte que yo, también te ocurrirás el silencio de la soledad. Cuando se quiere y no puede ser. No eres posible, seguir así siempre sufriendo, vivir a tu lado sin amor. No puedo aguantar más tiempo que llorar mi corazón. Si una noche te despiertas y no me ves en la cama, no me esperes que no vuelvo, porque cuando llegue la mañana, estaré de ti muy lejos. No puedo. 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 Tienes la culpa y tampoco yo la tengo. La culpa es de la vida, que a nuestros corazones lo ha convertido en hielo Si la noche te despierta y no me ves en la cama, no me esperes que no vuelvo Y cuando llegue la mañana, estaré de ti muy lejos Si está cerca de mí, pero yo no la siento, no puedo más fingir a un amor que no quiero Tengo que partir, no sé, mi fecha Si está cerca de mí, pero yo no la siento, no puedo más fingir a un amor que no quiero Si está cerca de mí, pero yo no la siento, no puedo más fingir a un amor que no quiero Tengo que partir y buscar otra vez, mi fecha Tengo que partir, no puedo más fingir a un amor que no quiero Tengo que partir, no puedo más fingir a un amor que no quiero Hoy quiero dedicar a toda la juventud que no supieron apreciar Un beso, una caricia, que tan solo por descuidar El velero del amor se hundió en el mar En el amor a veces gana, otras se pierden y tiene a la abuela cuando quiere Y no lo cuida, se va y no vuelve Y en el amor a veces gana, otra se pierde y tiene a la abuela cuando quiere Y no lo cuida, se va y no vuelve Y no lo cuida, se va y no vuelve Y en el amor a veces gana, otra se pierde y tiene a la abuela cuando quiere Y no lo cuida, se va y no vuelve Y en el amor a veces gana, otra se pierde y tiene a la abuela cuando quiere Y no lo cuida, se va y no vuelve Y en el amor a veces gana, otra se pierde y tiene a la abuela cuando quiere Y no lo cuida, se va y no vuelve Y no lo cuida, se va y no vuelve ¡Gracias por ver el video!